Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Carmageddon Y ya queda poco para terminar esta guía, antes de nada le envío un saludo a Bani Misael, me lo ha pedido y yo encantado Carmageddon, vamos a ver en qué nos centramos hoy, ya dije al final del episodio anterior, los cuatro coches que vamos a utilizar Hoy va a ser una mezcla de coches lentos, sobre todo lentitud, este especialmente yo creo que es el más lento de todos De momento ya parece que no se... no se, se está destruyendo solo, no me preguntéis por qué Vamos a ver si conseguimos hacer algo, porque yo insisto, es tan lento que vamos a necesitar mucha paciencia, mucha es mucha Lo bueno de este coche es que tiene mucha potencia de choque y resistencia, pero tiene una velocidad del peo, la velocidad del peo Aún así ya digo que como no tenemos prisa, potencia de choque, vamos a ir dándoles golpes Y ya está, eso es suficiente para ganar Eso sí, esperemos que no se nos tuerza mucho esto Al marrón este le queda poco, así que un poquito más Ya está, el primero destrozado, vamos a por el naranja 20 créditos más Ya, hostia, estupendo, madre mía A ver, este carro, este tanque, creo que es un tanque Pues la verdad es, coño, cuidadito, eh, cuidadita, tanque de la guerra, como una bala Hombre, como una bala, si encima le pones a este coche de velocidad Es casi Dios, o sea, lo tiene todo, a tope ¡Vamos a tirarnos! ¡Fuera! Venga, va, mini Hostia, el pequeño contra el grande David contra Goliat, ahí está Vamos a explotar ¡Pupa! Nos lo podemos permitir ¡Pupa! Ya sabéis que como ya nos hemos pasado el juego Tenemos infinitos créditos Cada vez que se carga la partida Vuelven a aparecer créditos Así que estupendo Vale, voy a... A... A rescatar el vehículo O sea, voy a hacer que se teletransporte al principio Vale, ahí está la grúa No, no, no es la grúa Es la excavadora La grúa aún no la hemos utilizado La excavadora tampoco Y también va muy lenta Pero yo creo que este Concretamente este que tenemos Es el que más lento va Aunque estoy en duda Con otro azul Ya veremos cuál Vale, solo me queda un coche Oye, pues irá lento, pero Madre mía ¿Qué masacre está haciendo el solito? Vale, me falta un coche Vamos a meternos por aquí Vamos a darle duro a quien venga Si es que viene Vale, creo que está detrás Sí Ahora ya podemos Insisto, utilizar Todos los rescates que queramos Porque por dinero no será Ahora da igual Vale, creo que nos lo vamos a encontrar de cara Está a la izquierda Está a la izquierda El punto rojo en el radar El punto rojo en el radar lo delata Ah, es este Este gamberro Madre mía Qué fácil Hemos acabado con todos Bueno, el azul este En realidad Este que queda Nos ha dado algún que otro problema En alguna ocasión Pero hoy no va a ser el día Yo lo siento por ti Amigo Se terminó tu turno ¡Adiós! Bien, ¿no? Joder, tiempo récord No lo sé, pero Va muy lento Pero hemos tenido suerte De que nos los hemos encontrado También rápidamente Así que Eso ha ayudado a que Esto Pues Transcurra A una velocidad endiablada Venga ¡Hombretones! Vamos a darle con nuestros cojones Ahora sí Sigamos Yo ya comenté Los cuatro que vamos a utilizar hoy Eh Festicarnicería de Slalom Ya sabéis que este juego Tiene muchos juegos O sea Juegos de palabras Vale Este era nuestro coche Vamos a continuar Con el Con su hermano gemelo Es otra especie de tanque De policía Este va un poco más rápido Que el anterior Pero es básicamente Muy parecido O sea que Vamos a ver Cómo transcurre Así pues Nos quitamos de encima Dos que son lentos Yo creo que está bien Luego ya Si os acordáis Ya sabréis Cuáles tocan De momento No quiero decir nada Por si alguno No se acuerda ¡Ey! ¡Opa! También tiene Su potencia De choque Su resistencia Tampoco tiene Mucha velocidad Pero Ahí está el cornudo Vamos a aprovechar Que lo tenemos aquí cerca Y Nos lo quitamos de encima ¡Quieto! ¡Quieto colega! ¡Opa! Hay que aprovechar Que lo hemos pillado Porque este Este es muy peligroso ¿Eh? Madre mía Menos mal Este sí que nos dio Algún que otro problema En algún vídeo Me acuerdo perfectamente El azul no ha aparecido mucho Pero ahora sí Así que Vamos a aprovecharnos Nosotros de él ¡Vamos! ¡Azulito! Duolo de azules Que poco ha durado Joder Esto es asombroso Vale Detrás tenemos a uno Cuidado que viene ¡Cuidado que viene! Pero camión Tío ¿Dónde vas? Pero chócate conmigo Ay Este camión Quiere agarrarme el cojón Pero no sabe cómo No sabe cómo Le voy a enseñar Si no te chocas Mejor Vale Lo tenemos por ahí Sí Ahí está Ahí está Muy buena Muy buena Buen golpe Ahora le tienes que dar a él Madre mía Pero oye Hoy estamos haciendo Este es el coche Es que este Siempre digo que es un coche de juguete Le dediqué hasta un título O sea que no se puede quejar Vale, vale El camión me ayuda El camión me ayuda Eso es bueno Nos estamos compenetrando Estamos compinchados No queríamos decirlo Dale coño No pasa nada Ahora sí Ahora sí Modalidad pinball No me gusta eso No me gusta Solo quedan estos tres O sea La tenemos que aprovechar Que los tenemos aquí Vale Voy a quitarme al camión Que le queda poco Le queda poco El verde ese También me acuerdo Cuando lo utilicé Que era duro de roer Era duro de roer Pero vamos Que ya estáis viendo Que como el coche que tengo Ninguno Vale Solo queda el soldadito Pero esto más récord Que antes ¿No? Oye Hoy están durando Poquito las carreras A ver si vamos a tener Que utilizar un quinto coche Eso ya no lo sé ¿Esto qué es? Señores ¿Pero qué cojones Está pasando hoy? Nos está saliendo Todo redondo Yo insisto Cuando esto ocurre Es porque algo malo Ha de pasar todavía En el GTA En el episodio de ayer Dije lo mismo Creo que fue en el de ayer Y no me equivoqué Algo ocurrió No me acuerdo De qué Pero sé que algo ocurrió Y aquí va a pasar algo Estoy seguro No sé por qué Me vuelve a salir esto Me la suda Me has felicitado Tres veces ya Juego Vale Otro que dijimos Que íbamos a usar hoy Es El azul de la derecha Ahí está Este A ver Primero voy a cambiar la carrera Voy a utilizar Voy a correr A ver Es que del grupo Se Ya me acuerdo Porque fue la última Que hicimos A ver Es que la de boxes Me gusta Pero ya la hemos hecho Mata dragones Yo por el nombre Me recuerda Juego de tronos Vamos a darle duro Tercer coche de hoy Llega Sorpresivamente Este que hemos elegido Yo creo que es muy parecido A los otros dos En realidad O sea Tiene Yo creo que Si no recuerdo mal Tiene poca velocidad Pero Tiene resistencia Y su potencia De hecho Que también está bien Tiene fuerza A la hora de golpear Lo vamos a confirmar Cuidado que está el cohete Es peligroso Ese cohete Es peligroso Nos puede destrozar Fácilmente Vamos Fuera Le ha gustado Yo creo que le ha gustado Este coche está gordo Y no cabe por aquí Vale Pues a ver Como lo hacemos El otro El otro puede salir Se acabó Menos mal Detrás tenemos a uno No Ahí está el azul Otra vez está azul ¡Opa! Cuidado con el cohete Que está zumbadísimo Hay que aprovechar Que los tenemos aquí Hay que aprovechar Hay que aprovechar ¡Rápido! ¡Rápido! Vamos a por el cohete Es que Este cohete Hasta buguea el juego Míralos No puede ni salir Hay que aprovechar Que está ahí Nosotros le podemos Ir golpeando Hay que aprovechar ¡Corre! ¡Corre! Antes de que se vaya Para atrás ¡Corre! ¡No! ¡Un poco más! Mierda Se ha ido No pasa nada No debe andar Muy lejos igualmente Le cuesta girar A este coche Ahí está Ahí está ¡Es mi oportunidad! ¡Adiós! ¡Bum! ¡No le he dado! ¡Cómo coño! Menos mal Ahora sí Estoy tranquilo Hostia No sé cómo No me lo he cargado Ahí A ver Como una bala Perfecto Vamos a destrozar Al naranja Joder De verdad Hoy estoy haciendo Esto en tiempo récord ¿Será que he practicado Mucho y no me he dado cuenta? ¡Con el tiempo! ¡Ya está! ¡No me jodas! A cada cual A cada cual carrera Va más rápida Esto es impresionante Vale Cuidado Madre mía ¡Ay! No ¿Dónde está? ¿Dónde está el marrón? ¡El marrón mierda! Está a mi izquierda Madre mía No me marees Marrón Evítalo Yo lo digo por ti Joder Ya me está dando vueltas en círculos Es que no lo entiendo ¿Por qué no vas recto? Es que esto es lo que me desquicia Tío Que siempre me están vacilando El tonto de turno Marrón de mierda Joder Madre mía Para acabar con este mierdas Joder Es que esto es lo que me desquicia Que esté andando en círculos Y que nunca le pille de frente Píllale de frente Joder Es que esto es la hostia Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó No se acabó Pero me cago En toda tu vida Tío Me estoy desquiciando Con ese trozo De mierda Marrón ¿Veis? Siempre ocurre algo Esto es pérdida Pérdida de tiempo Para mí Porque ese desgraciado Está dando vueltas En círculos Míralo Él me puede dar a mí Y yo a él no Pero ven de frente Coño Acaba con él Jódete Hombre Es que a ver Llega un punto En el que a ver No te desquicias Pero joder Va dando vueltas En círculos Y encima Se ríe De tu Joder No se va a hablar Se ríe en tu cara Porque está dando vueltas En círculos Y mientras él se ríe de ti Tú intentas darle Y no le puedes dar Entonces él se ríe más Y esto es Un círculo vicioso Se podría decir Él da vueltas en círculos Y yo estoy en un círculo vicioso El mundo de los círculos Tienda de coches Que también es circular Porque todos son ruedas Vale El último que dijimos Era el coche inglés Ya veis El vikingo Bueno vikingo No es vikingo Coño Acabo de liar la parda Ya veis el careto Que tiene este hombre No se porque he dicho vikingo Vikingo es el del cohete El del cohete Es un vikingo A ver Cambiar carrera Si porque es que esta Esta hasta los cojones De esta carrera Algo que no me gusta De este juego Es que cuando superas Todas las misiones Ya Y lo has superado el juego Te obligan a hacer Ciertas carreras Para cambiar los contrincantes Y volverán a aparecer los mismos Lo vais a ver Simplemente desierto Vamos a cambiar un poco de aires Y vamos a hacer esta Yo creo que va a ser la última Aunque hoy en principio ha ido bien A lo mejor hago un quinto coche Ya veremos Ya veremos Si hago un quinto Será otro lento Para quitarme los de encima Porque son muy cansinos Aunque me ha ido bien Los dos de hoy Bueno señores Me estoy quedando seco ya ¿Veis? Volvemos a vernos las caras Con estos capullos Algo que no me gusta De este coche inglés Es que gira demasiado Gira tanto Que esta carrera Os va a costar muchísimo Gira muchísimo Hace muchos giros Y cerrados Es como el amarillo Pero a nivel extremo Muy complicado De manejar este vehículo Demasiado complicado Lo digo muy en serio A ver Intenta pillarle Es que Con este si que vamos A necesitar paciencia Porque gira demasiado rápido Para ciertos momentos Es bueno Pero para otros Es lamentable Vamos vamos Que venga Que cojones Ha pasado ahí Vale vamos a intentar Ir a por el El que se ha metido Por aquí ¿Dónde está? Ha desaparecido ¿No? Vale pues Demos la vuelta A lo mejor no hacemos El quinto coche Porque yo me temo Que con este vehículo La carrera va a durar Muchísimo ¿Lo digo en serio? Este coche Puede llegar A desesperar ¡Pupa! Joder ¿Por qué desapareces? Ahí está Ahí está Ya está Destrozado Hostia Que decepción Que decepción El azul Anda tira Para adelante Gamberro Y sal de mi camino Vale Vamos a seguir Por aquí Pero de verdad Controlar a este vehículo Es muy difícil Hostia Modalidad Pimpal A ver Cuidadito Creo que los tenemos detrás Para la derecha Para la derecha Para la izquierda Ahí como le cuesta Pupa 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 Vale Creo que por aquí No estoy seguro De que esté De estar yendo Por el buen camino La verdad Es que no Zombie town Algo que también Me molesta Es no encontrar A mis rivales Eso No lo soporto Voy a seguir La carretera Por donde me indican Las flechas Y algún día Nos encontraremos Con los rivales Nunca hemos superado Una carrera Haciendo las vueltas Que nos piden Pero vamos Es que eso no lo hago Porque la gracia De Carmageddon Es destruir a los vehículos Y ganar la carrera De esa forma Porque ya Hay muchos juegos En los cuales Hay que pasar Muy bien Yo voy a proponer Una cosa Y es Utilizar Un quinto coche Pero a este No lo voy a usar Otra vez No Porque ya he dicho Que con este Nos vamos a desesperar Y encima Tiene muy poca resistencia Así que vamos a usar El quinto coche Y el inglés Es que Yo ya sabía Lo que iba a pasar Porque es muy complicado De manejar Vamos a usar A este Que este vale bastante 212.000 Pero como nos da igual Este va a ser El último de hoy También va muy lento Va bastante lento Pero A ver El coche inglés No tiene mucha velocidad Tiene un manejo Lamentable Poca resistencia Lo hemos comprobado Y tiene poca potencia De choque Aunque hemos destrozado Al azul rápido Pero en general Es malísimo Ese coche Luego este azul Muy lento Yo creo que es bastante lento Pero también tiene resistencia Fuerza Y bueno El manejo pues Con lo lento que es Es muy simple O sea que Cuidado que Que se peguen ellos Va hasta lento Cuando hay tantos en pantalla Mira el cohete El desgraciado Así que me ha destrozado A ver Cuidado Hay que aprovechar Que tenemos a unos cuantos aquí No voy a permitir Que ninguno salga de aquí Bueno el cohete El cohete A este si que tengo que aprovechar Para darle Se ha ido Se ha ido Que le den Estos se están dando duro Esto que es Pues si se están dando duro No se Yo me alegro por ellos A lo mejor les gusta Es difícil pillar miniaturas Porque hay tantas cosas en pantalla Que para quitarlas luego Yo creo que algo Quizá haga esta miniatura de aquí Porque ya digo Es muy complicado Salen tantos datos en pantalla Que queda cutre Luego verlos en la miniatura Y yo como no soy un especialista En hacer miniaturas Pues Claro Tampoco es muy atractivo Bueno pues nada Ya hemos destrozado uno A ver el amarillo Estaba por ahí Pero claro Estando el naranja en medio Con la velocidad que tiene este Ven aquí Así me gusta Pasa Vamos a darle ¿Dónde estás? Ahí Ahí Dale Perfecto Bueno pues nos vamos de aquí Veamos que pasa Cuidadito Que no estamos solos Quedan tres Y está el cohete El cohete que nos ha destrozado al inglés En un momento Y encima yo no me lo esperaba Porque yo juraría Que mi vehículo en ese momento Tenía Lo tenía todo en verde Abajo a la derecha Así que no sé ¡No! Bueno no os da igual ¡Pumpe! Vamos a rescatarlo Antes de hacer el capullo Un poco más Vosotros Los que me veáis Estaréis acostumbrados A mi capullismo Así que No creo que os sorprenda nada ya Bueno vamos a seguir El mismo camino de antes Potencia extra Hay uno ahí El azul Este azul Tarda muy poco en destruirse Yo cuando lo usé No sé Creo que tampoco Me iba tan mal En cuanto a mi vehículo Pues Por lo que estoy viendo Tiene más velocidad que Los dos primeros Que he usado hoy Bueno Quedan dos Entre ellos el cohete ¡Pumpe! Venga va Un poco de velocidad Joder pues Para lo que debe pesar El vehículo Corre bastante Oye Lo que no me encuentro Es a nadie Ya aparecerán Antes estaba aquí El cohete Que me ha destrozado ¡Pumpe! Ahí estamos Gravedad de Júpiter Cuidado Peligro Peligro ¿Por qué ha sangrado Una vaca? Hace un momento Ha sangrado una vaca Vale vale Cuidado Cuidado Viene uno Viene uno El marrón Vale El marrón No es tan peligroso Ven aquí Hombretón Marroncín No me mares No me mares Ahora Yo por tu bien Lo digo ¡Pumpe! Venga coño Ahí está Fuera Solo queda el cohete El cohete Y yo Ven aquí Llegaré con este vehículo Llegaré ¡Pumpe! He llegado He llegado Pero Madre mía De qué manera Pues nada No hemos llegado Hemos llegado Pero mal O sea que tendremos Que ir por aquí Bueno pues A ver si encuentro Al vehículo Al final hemos utilizado Cinco coches Cuatro y medio Porque el inglés Ya digo Yo ya sabía Que algo se iba a pasar No sé si alguno de vosotros Ha jugado a este juego O sea El de la versión De Play 1 Digo No Al de PC Yo al de PC nunca Joder Es tan grande este coche Que para girar Hay que hacer maniobras A Tutiplen ¿Dónde estará el cohete? O sea Corre mucho Pero no lo encuentro Es un poco raro Ahí está Ya lo veo en el mapa En el radar Tenemos que evitar Ya se ha ido al otro lado Es que va muy rápido Qué desgraciado que es ¿Dónde está? Está A la izquierda ¿No? Vale Lo oigo Lo oigo No lo sé Joder Ya empezamos Con el coche De mierda Que Ahí está Ahí está ¡No! Qué pesado eres Dando tantas vueltas Coño Quédate quieto Cobarde Voy a por ti Ahí está Ahí está ¡Pumpe! Épec No me vaciles Cohete No me vaciles Venga va A las montañas Para que sea más épico A ver quién aguanta más Aquí arriba El problema es que Esto es una mierda Para este coche El otro Ya se ha teletransportado Vamos a ver Ahí debe estar ¡De frente! Creo No De frente nada Se ha ido del todo ¿A dónde? No lo sé Pero esto es lo que me molesta Me... Ahí está Detrás Detrás ¡Cuidado! ¡Pumpa! Venga coño Toma ya Joder con el cohete Perfecto Al final hemos utilizado Cinco coches Ahora pues vamos a ver Qué coches usamos En el siguiente episodio Ya debe quedar Como mucho dos o tres episodios O sea que ya Está llegando a su fin Carmageddon En general Yo creo que ha estado bien Lo he mostrado todo Así que Me quedo satisfecho Tienda de coches Veamos los cuatro coches Del siguiente episodio A ver Vamos a hacer un recuento De los que quedan De la primera fila Este lo usamos También También Falta el azul La excavadora De la primera fila Faltan estos dos De la segunda fila Este lo hemos usado ya También 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 Falta este Este usado 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 De cuánto faltan tres De abajo faltan Uno Dos Tres Este usado O sea Llevamos seis ya Con este Azul Siete Ocho Y nueve Perfecto Pues Para el siguiente episodio Vamos a utilizar A la grúa En primer lugar A la grúa Ya lo tenemos seleccionado También usaremos A este amarillo No compramos También vamos a usar Ya a la excavadora Perfecto Valen bastante Ya estos Y vamos a usar En principio Nos faltarán Ya tenemos Tres amarillos Para el siguiente episodio Nos faltará El cohete Estos dos La excavadora Estos dos azules Creo que ya estará Para el siguiente episodio Esos tres Y además Este mismo Doscientos noventa mil Este es de los que más vale Perfecto Pues ya está En principio Para el siguiente Empezaremos con la grúa Y los cuatro que hemos dicho Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima